Y te canta Carito Boyazos y Felipe Moreno Juntos por nuestra música en Cachina Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay alivión Para la mujer desgraciada Todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede Malvacina, malvacina Malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay alivión Para la mujer desgraciada Todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede ¿Por qué tratas de abandonarme? Esa guitarrita, Felipe Moreno Gracias por ver el video